La señora Lirio Uribe, que es uno de los parlamentarios del pacto histórico que ha trabajado el tema de este proyecto de sometimiento a la justicia. Néstor, ¿sabe cómo se llama el nuevo plato nacional? El nuevo plato nacional, ¿cuál es, María? Sancocho de Sapo. Resulta que aquí, ahora, entonces la moda es que con el cuento de que la paz y este es el objetivo primordial de nuestra sociedad, en cada gobierno viene un proceso, viene una amnistía disfrazada de sometimiento, aderezada como usted la quiera aderezar. Entonces primero fueron los paramilitares, después fueron las FARC, que venían ya con justicia propia, que era la JEP. Ahora viene la nueva versión, que es la ley de sometimiento. Entonces esa viene adicionalmente con un premio del 6%. Solamente pague la boleta, tenga la plata y puede quedarse con el 6%. Entonces el plato nacional, Sancocho de Sapo. Si quiere picada de plato nacional, Sancocho de Sapo, le tengo también voceros de paz, gestores de paz, para los que destruyan la infraestructura pública, en fin. Aquí entonces ya la gente que toda la vida se ha comportado correctamente, que no ha cometido delitos, el mensaje que tiene es que hay que seguir tragando sapos eternamente. Le preguntaba, por eso María Consuelo, al doctor Alirio, por ese principio Héctor, que ustedes los abogados llaman el de proporcionalidad. Porque una persona que está inclusive con un detenido, que tiene un familiar, un conocido que paga en la cárcel 20 años, una condena de 20 años, dice, yo maté a una persona o cometí tal delito y estoy condenado a 20 y pico años de cárcel. Estamos hablando aquí de que lo de hoy, estos son traquetos puros y duros. Seis años, seis años. Entonces, sencillamente, aquí ya derrotamos el concepto de justicia, del narcotráfico nadie habla, ese es como el tabú, o sea, no se habla de Bruno, del narcotráfico nadie habla, y la fuerza pública desmoralizada porque ya no los pueden coger, sino que van a terminar cuidándolos. O sea, eso sí ya es la tapa. Desafortunadamente, la receta que me parece que María Consuelo describe bien, es una receta ya vieja, ¿no? No es una receta que se esté inventando este gobierno. Particularmente, digamos, la receta original proviene del año 2005. Pero Héctor, ¿sabe cuál es la diferencia en la receta de hoy? Que metieron aquí narcotráfico... Ya a todo el mundo. Es decir... No, 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 siempre fue igual, siempre fue igual, Néstor, porque en la ley 975 del 2005, que se estableció el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y que es, digamos, la receta original del Sancocho de Zapos, como bien la llama María Consuelo, pues incluía a estos mismos delincuentes, digamos, eran los paramilitares que cometían los mismos delitos que cometen las personas que hoy podrían ser sujetos de los beneficios que se están pretendiendo con esta ley de sometimiento. Desafortunadamente, sí fuimos recorriendo ese camino, pero yo creo que necesariamente lo fuimos recorriendo. A mí me parece que esa ley 975, por ejemplo, que ya mencioné, la denominada ley de justicia y paz, produjo unos efectos positivos, porque se logró realmente desmovilizar unas estructuras que estaban produciendo... No, de delitos de carácter político. Y ahora menos, menos pena efectiva. No, 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 claro, no. Condicionó la aplicación de ese tipo de beneficios a que no se les reconociera su carácter político. Esta historia, por esta historia ya pasamos. Y las normas son prácticamente las mismas. Yo no sé si sea comparable esta historia a esos procesos de paz, Héctor, porque aquí estamos hablando... Es decir, duraron... A la de los paramilitares es igualito. Duraron, duraron. Es igualito. Incluso con los paramilitares hubo un proceso de negociación que aparentemente aquí no habría. ¿Y terminaron dónde los paramilitares? ¿Extraditados? Terminaron extraditadas las cabezas, terminaron sometidos algunos a la ley 975 y a los ocho años de prisión que esa ley preveía. Y la gran mayoría de los paramilitares, o digamos de la tropa de esas organizaciones, es que simplemente el Estado desconoce quiénes son las personas que participan en ese tipo de delitos, pues terminaron en la impunidad como casi siempre terminan los delitos, desgraciadamente, en Colombia. Así que, insisto, el proceso ya lo conocemos. Y uno, claro, puede tener unas aproximaciones, digamos, éticas, si le parece bien. Hay unas discusiones jurídicas que usted me parece que ha planteado bien, Néstor, como el tema de la proporcionalidad. Yo creo que en la Corte Constitucional habría una discusión sobre si una disposición de esta naturaleza sería constitucional. Es que la proporcionalidad no es que sea, Héctor, no es un asunto legal. Es de rango constitucional en Colombia. Claro, claro, obvio. Es un principio constitucional y podría caerse, pero estas normas ya las ha aprobado también la Corte Constitucional en el pasado, como, insisto, esa ley de justicia y paz. Pero la pregunta, entonces, más allá de todo eso, es si vale la pena. Y yo insisto, la experiencia de la ley 975, digamos que incluso yo participé en duras críticas que se le hicieron al proyecto original y terminó después aprobándose y llevándose a la Corte Constitucional y ahí se arreglaron algunos de los problemas. Esa experiencia yo creo que fue positiva. No es sino mirar la dinámica del homicidio en Colombia para darse cuenta el efecto que producen este tipo de hechos. Héctor, le hago una pregunta con esta salvedad. Les hago, Felipe, una pregunta. ¿Usted cree que perdonamos al señor Chiquito Malo y a todos estos otonieles y a todos estos grupos de delincuentes, a sus jefes? Ok, seis años de cárcel y se quedan con una plata, el 6%, que eso va a ser mucho billete. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Así es. ¿Y usted cree que al día siguiente no aparece otro narcotráfico? Claro, es el millero de narcotráfico. Le voy a dar un ejemplo para que se dibuje esa idea que usted tiene del reciclaje del narcotráfico, el reciclaje. Recuerde Hernán Giraldo, terminó extraditado, regresó hace unos meses a Colombia a responder por esas violaciones a niñas, a menores de edad. ¿Y sabe quién es el jefe de los Pachenka? Bueno, fue abatido hace un par de meses, pero era Deimer Patiño Giraldo, que es alias 80, sobrino del señor Giraldo, pero hoy no se conoce para que... La prueba de que usted tiene razón, Néstor... Narco, Felipe, mi teoría es, el narco caído, el negocio sigue restando afuera. Imagínese que sigue... Es que eso es desconocer la dinámica, perdón, Héctor, es desconocer la dinámica del negocio del narcotráfico, Néstor. Entre otras cosas, porque me pongo yo a pensar, ¿quién podría estar interesado, habiendo la posibilidad de que no lo agarren o si lo agarren, a entregarse, a cumplir una pena, a devolver el 94% de su patrimonio? ¿Quién? Si lo rentable es el narcotráfico. Sí, Felipe, ok, suponiendo... Yo en eso estoy de acuerdo con Felipe. Y suponiendo que sean honestos y que van a devolver el 100% y que no van a hacer negocios por debajo de la mesa, se quedan solo con el 6%. Siguiente pregunta, Felipe. Si estamos de acuerdo, Héctor, en que aparecerán otros traquetos nuevos, porque el negocio sigue estando afuera existiendo. Pero usted dice, la economía del delito es, yo pago seis años de cárcel, me quedo con mis millones de dólares y quedo con mi fortuna legalizada. Con el capital semilla. Sí, claro, claro. Pero yo insisto, eso ya ha pasado y por eso hay que mirar qué ha pasado cuando ha pasado. Y la verdad es que ha producido unos efectos positivos. ¿Quién puede desconocer que la desmovilización de los grupos paramilitares que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando se inventaron estos procedimientos que ahora se quieren repetir no produjo efectos positivos? Produjo unos efectos muy positivos, muy positivos. Sí, claro. La prueba de Héctor de que no ha funcionado es que siguen inventándose nuevas. Si se hubieran solucionado, no estaríamos otra vez generando una nueva ley para eso. Es que yo creo que ahí está la argumentación. La argumentación está en lo que dice Néstor. Es que vuelven a aparecer otros. Hay una mutación, hay una transformación. Pero es que aparecen, padre, con ley de beneficios o sin ley de beneficios. De hecho, los casos que ustedes están mencionando, los casos que ustedes están mencionando, es sin beneficios. Porque pareciera que la ley de beneficios es la que genera los incentivos de reproducción de estos delincuentes. Y no. En Colombia, como tenemos un tan alto grado de impunidad, pues la reproducción se produce con ley de beneficios o sin ley de beneficios. Y entonces, para acabar con la impunidad, lo que hacemos es ofrecerles más impunidad. Más ancocheza. Ese es un poco el panorama nacional. Para quienes quieran opinar, esta es la propuesta de paz total. Estos son los vehículos que va a utilizar el gobierno para desarrollar su concepto de paz, para meter todos estos grupos. Ojalá, Felipe, ojalá esto funcionara como en la teoría. Que usted dice, todos buenos angelitos, acójanse, sometanse, quédense con un pedacito, y se acaba el negocio del narcotráfico. Aunque, aunque, aunque... Pero no, solamente una cosa, Aurelio, una ayuda de memoria sobre la ley 975, que me trae a colación un oyente ilustrado sobre lo que pasó en ese momento. Gracias.